Quiero comenzar agradeciendo en primer lugar a los sindicatos, comisiones soberanías y UGT que nos han convocado a esta reunión y a la Diputación Provincial por habernos accedido en estas estupendas instalaciones. Tenemos un método, el método es el del diálogo social. Nuestra comunidad tiene una amplia experiencia en el diálogo social, que es un instrumento contrastado, que tiene su experiencia y que está dando frutos y resultado. Y, por tanto, este método y esa experiencia es la que aplicaremos también en este caso. Y para ello vamos a contar con dos respaldos. Un respaldo técnico de un equipo técnico, que es el que, como se ha dicho, aportará y colgará desde la Diputación Provincial. Y luego un instrumento de participación a través de esos foros, que son básicos, porque queremos incorporar también ideas, pero también participación activa, porque en la medida en que somos muy conscientes que algunas de las iniciativas que tenemos que poner en marcha o que vamos a desarrollar, tiene que contar con el papel fundamental de ayuntamientos o de empresarios o de la propia sociedad, de ayuntamientos muy particularmente, porque en mucha medida depende de ellos la dotación del suelo o los trámites urbanísticos correspondientes. Y tenemos el método y tenemos el objetivo, que el objetivo es que ningún proyecto empresarial que pueda venir para León se pierda y por lo tanto que todos trabajemos unidos conjuntamente para crear las condiciones para que estos proyectos que decidan venir a León y que nosotros podamos influir en que vengan para León se instalen aquí. Y también en la medida de las responsabilidades de cada cual, pues desarrollar aquellos proyectos, iniciativas de todo tipo que contribuyan al futuro de León. En eso estamos y en eso estamos convencidos de que León tiene futuro, de que León tiene muchas posibilidades, que tenemos la obligación para sacar provecho a todo ese futuro y a esas posibilidades de estar unidos. Y por tanto, hoy salimos de aquí unidos las administraciones públicas y también los agentes sociales y económicos con el objetivo doble de que en León no se pierda ningún proyecto empresarial de inversión que pueda venir aquí. Y en segundo lugar, de que en León no se pierda tampoco ningún proyecto de una administración pública que se pueda desarrollar, que se pueda llevar a cabo y que se pueda, por tanto, poner en marcha en el futuro. Gracias.